¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a este su canal, Mundo de Tutoriales Hoy estamos aquí chicos y es para hacer un pequeño desempaquetado, un pequeño review de lo que es este dispositivo El Smartwatch en su versión GT88 Vamos a ver lo que trae esta cajita, vamos a ver de que trata este dispositivo, cuáles son sus características y sus especificaciones Quédense en el video y vamos con la intro Les recuerdo que YouTube está descompuesto y por alguna extraña razón las notificaciones no están llegando Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Bien chicos ya estamos aquí, vamos a ver que nos trae este dispositivo Cabe recalcar que acabo de comprar esto por Ebay Este fue el Smartwatch GT88 y quiero hacer este pequeño unboxing, este pequeño desempaquetado Aquí con ustedes para ver lo que nos trajo En primer lugar tenemos por acá lo que es una caja muy compacta Bastante sencilla, bastante cómoda por así decirlo Aquí tenemos lo que es el contenido que es un Smartwatch Y tenemos una pequeña imagen por acá Por acá simplemente están los códigos de barra Y cosas que se necesitan para el envío Vamos a destaparlo Vamos a ver Lo que nos trae por acá Acá tenemos lo que es el reloj, el Smartwatch Vamos a sacarlo Viene muy acomodado por cierto Tiene su almohadita Por acá lo tenemos Vamos a ver que más nos trae Vemos por acá que trae una pequeña cajita Vamos a ver También vemos que trae lo que es un pequeño manual De lo que es el dispositivo Y esto es todo lo que trae esta caja Por el momento Vamos a verificar lo que trae esta cajita por acá Lo que es el cable USB o el cargador Por así decirlo Aquí trae el cargador Trae lo que es un pequeño destornillador De manera estrella Por acá que trae un destornillador Y vamos a ver Que más nos trae Trae una bolsita Con unos cuantos tornillos también Esto es al parecer En caso de que se nos pierda Lo que trae el dispositivo Y vamos a ver Que más nos trae Y por acá trae Lo que son algunas especificaciones Que vienen en inglés Y esto es lo que trae también Esta cajita Vamos a revisar Todo lo que trae por acá Por acá trae Lo que es un manual Como les dije anteriormente De todo lo que es el dispositivo Viene en inglés Y también viene lo que es en chino Aquella persona que sepa leer el chino Pues aquí lo tienen en chino Y aquello que saben leer en inglés Pues aquí lo tienen en inglés Como yo no leo en ninguna de las dos Pues vamos a dejar esto por acá Tenemos lo que es el cargador Que es un cable Aparentemente bueno No es tan sencillo No es un tipo de cargador convencional Como el que estamos acostumbrados a ver Para Android Es un cargador que funciona Con dos pequeños imanes Que se pegan a lo que es El reloj Vamos a dejarlo por acá Como les dije anteriormente Tenemos el destornillador Y vamos a encender el reloj Que yo sé que es lo que están esperando Vamos a sacarlo de lo que es la almohada Vamos a encenderlo Ya por aquí acaba de encender lo que es el reloj Vamos a subirle un poco el brillo Para que ustedes puedan visualizar Vamos a buscar las configuraciones por acá Esta era la parte de pantalla Y vamos a subirle lo que es el brillo Creo que ahí se logra visualizar Bien, esta es la pantalla principal del reloj Así viene de fábrica Tenemos por acá lo que es el reloj Vamos a verificarlo Como les mencionaba anteriormente Aquí es la parte del cargador Acá vamos a ver si se logra visualizar Acá la parte del cargador Es donde se adhiere lo que es nuestro cargador Vamos a verificarlo Si lo ponemos de esta manera Que es la manera correcta Pues si funciona correctamente Funcionaría de esta manera Y ahí estaría cargando nuestro reloj Por esta parte también tenemos lo que es el sensor Que toma los pulsos de nuestro corazón Para medirnos los latidos Este lo tenemos por acá Vamos a verificar lo que es el reloj También tenemos por aquí lo que es Los orificios de la bocina Tenemos por acá Aquí tenemos lo que es el botón de encendido Y el botón de bloqueo Y aquí tenemos lo que es una pequeña cámara Para tirar foto, grabar video Para espillarse si lo deseamos Vamos a encender el dispositivo Vamos a la pantalla principal Y como les indicaba Esta es la pantalla principal Vamos a ir al menú Simplemente con deslizar hacia la izquierda Y aquí tenemos las diferentes aplicaciones Que trae el dispositivo Aquí está Diferentes pantallas Que trae Vamos a verificar algunas de las funciones Más relevantes Porque no las vamos a explicar todas Vamos a ir primero a lo que es las configuraciones Y aquí tenemos lo que son las configuraciones De lo que es el bluetooth Para poder configurarlo con nuestro dispositivo Cabe recalcar que esto es compatible con IOS y también con lo que es Android No importa cual de los dos sistemas operativos tengamos Aquí también tenemos algunas otras funciones Como lo que es la del reloj Aquí podemos ajustarlo Podemos elegir el tipo de reloj que queremos Tenemos esta parte Tenemos este tipo de reloj Tenemos este Y por último tenemos este tipo También tenemos lo que es la parte de videos En caso de que tengamos alguna memoria integrada Ya que este dispositivo también cuenta con lo que es Para poner una memoria SD, micro SD Y también tenemos lo que es la parte de poner la tarjeta SIM Para eso es el destornillador Para quitar la tapa de acá detrás Y poder colocar nuestra memoria micro SD Y nuestra tarjeta SIM Tenemos también la parte de música Que por el momento está en blanco Aquí nos solicita tener lo que es el dispositivo sincronizado O la música de nuestra memoria SD En este caso como no tenemos micro SD Pues no tiene ningún tipo de música Y como no tampoco estamos conectados al dispositivo Pues nos va a pedir conectarnos Por acá tenemos lo que son algunas notificaciones Que es cuando el dispositivo está sincronizado Tenemos lo que es el medidor de pulso Que para eso es que funciona lo que es el sensor Vamos a ver Por acá tenemos lo que son los latidos del corazón Aquí se activa lo que es el sensor Aquí tenemos lo que es un gestor de archivo Para poder manipular lo que es nuestra micro SD O nuestro almacenamiento interno que trae el reloj Vamos a verificarlo Por acá tenemos lo que es la parte de los pasómetros Que es para cuando estemos haciendo ejercicio Tenemos también la parte de alarma Tenemos el medidor de sueño Para ver que tan profundo dormimos O que tan bueno es nuestro sueño También tenemos muchísimas configuraciones más Algo muy particular de este dispositivo Es que podemos invocar a Siri directamente Desde lo que es el reloj En este caso funciona con lo que es el dispositivo de iOS Imagino que con un Android Pues va a invocar lo que es OK Google Pero en este caso como tenemos a Siri Simplemente presionamos Y como no estamos conectados Por el momento no podremos invocar a Siri Dentro de unos momentos vamos a sincronizar el dispositivo Para ver que tal funciona Y aquí hay un sinnúmero de aplicaciones Que podemos explorar No voy a hacer el video tan largo Explicando cada una de las funciones Aquí tenemos lo que es la cámara Vamos a ver Que tal se ve Como vemos Por acá se ve que es una cámara más o menos No es de tanta calidad Pero para hacer un reloj Está súper súper genial Cabe recalcar que esta cámara Se puede usar para grabar video O para tomar fotos Aquí tenemos la parte de la galería Donde podemos visualizar las fotos Que hayamos tomado Y bien chicos Ya les voy a explicar Lo que es la última función Que es una de las más importantes Para que la tengan pendiente Ya ustedes van a explorar En caso de que se compren un dispositivo de estos Ustedes mismos van a explorar Cada una de las aplicaciones Para ver que tal funciona Vamos a verificar La parte de los gestos Que es una de las partes más importantes Es esta de acá Este icono Aquí La única parte que yo tengo encendida Es donde dice Gesto de despertador Que es para que cuando Volteamos el dispositivo De esta manera Se apague la pantalla Entonces al momento De ponerlos de esta manera Pues la pantalla Vuelve a encender De manera automática Funciona para cuando Estemos viendo la hora Que movamos la muñeca Hacia arriba Para visualizarla Pues el dispositivo se enciende Al momento que dejemos De ver la hora Que pongamos la muñeca De manera normal Así Pues el dispositivo Automáticamente va a apagar La pantalla Y esto nos ayudaría A ahorrar energía Bien chicos Estas fueron algunas De las funciones Que trae lo que es Nuestro dispositivo Vamos a verificar ahora Como se podrá Configurar con nuestro dispositivo Es simplemente hacer lo siguiente Vamos a extender El bluetooth del dispositivo Encendemos Lo ponemos visible Y aquí en el dispositivo Se me va a conectar Automáticamente Porque ya Yo lo tenía Sincronizado anteriormente Pero es simplemente Ir a la parte De bluetooth Acá en el menú Ir a la parte Que dice bluetooth Aquí en el icono De bluetooth Y aquí Estaría buscando Lo que son Los dispositivos cercanos Con el bluetooth activo Y una vez Ya lo tengamos Sincronizado Pues las notificaciones Como lo vieron Nos van a llegar A lo que es Nuestro reloj Y bien chicos Y este video Está por finalizar Vamos simplemente Ahora a verificar Lo que dice Esta pequeña nota Que es algo muy importante Aquí vemos Que lo primero Es que está en inglés El punto número uno Dice que Carguemos con un cargador Que sea de 5 voltios Y un ampere Ese es lo recomendable Dice por acá Que este producto No es a prueba de agua Es decir El reloj No se puede sumergir En el agua Pensando en que Le va a funcionar A partir de ahí Si lo sumergen en el agua Perdieron el dispositivo Ya que como dice por acá No es a prueba de agua Y también dice aquí Que por favor Apaguemos lo que es El producto Antes de insertar Lo que es la tarjeta SIM Es decir Antes de destapar el dispositivo Quitarle los 4 tornillos Lo recomendable Es apagarlo Bien chicos Ya hemos llegado A la parte final De este video Espero que les haya gustado Y bien chicos Esto ha sido todo por hoy Recuerden suscribirse a este canal Nos vemos en un próximo video tutorial Dejenle un me gusta al video Cualquier duda o comentario Lo pueden dejar acá debajo Que con gusto Les estaré respondiendo Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!